Pero sí apuesto a que tal vez Tierwolf pueda sacar algo más Algo más loco Algo más Loco pero seguro, digámoslo Algo tal vez que a él le acomode personalmente Independiente si está o no dentro del meta O sea, el I-Sin tal vez tendría que parecer Que conozco, sé que Tierwolf Ha jugado mucho con este campeón a lo largo de su historia Lo maneja muy muy bien Podría parecer, tal vez no es tan loco como esperaríamos Porque igual sabís Pero sabes que puede ser? O sea, a ver, sé que es completamente fuera del meta Lo sé, pero sí también conozco a este jugador Y si me fuerzas a decir Una selección que no Una selección que lo puedas Digamos que a él le acomode Independiente si aplica o no en el meta Es Nidali Con esta campeona la se usa muy bien Le sabe sacar muchísimo provecho Vuelvo a repetir, sé que está completamente fuera del meta Pero vamos, si lo fuerzan un poco, por qué no Ahí están entonces los bloqueos Comienza Laskin con un Ryze denegado Jace también Mientras que KLG decide denegar a Leblanc y a Rengar Uy, quedará la Camille libre? Oh Está bloqueado el Jean Así que van a dejar o el Varus o la Camille los jugadores de KLG Lo planea muy bien Laskin Con cualquiera de las dos selecciones podrían sacar mucha ventaja Y tal vez la mayor ventaja la sacarían con la Camille Así que sería Sería la opción tal vez para KLG simplemente dejarle el Varus A Laskin Es que ese es el tema de las comillas mecánicas de selección y bloqueos Donde más se lucen los entrenadores Y es el tema de que el lado azul Uy, van a dejar Camille Y se lo van a dejar a Nifu Debo ser franco que no sé No sé qué tanta maestría tenga Nifu con Camille en sí Pero las características que tenga Camille Es un campeón para Nifu Ese es el tema Así que cuidado con lo que acaba de cometer De lo que acaba de permitir KLG También recordemos que estamos en el parche 7.3 En donde a Camille se le castigó bastante En donde, por ejemplo, ya no gana la velocidad extra de velocidad La bonificación, perdón, extra de velocidad A menos que impacte a un campeón rival Lo que es un debuff considerable También hay otros temas que se retocaron a este campeón Así que cuidado con la sorpresa que pueda hacer Camille en el 7.3 Sí Vemos ya también las elecciones por parte de KLG Un Kha'Zix asegurado de inmediato para la jungla de Tierwolf Y también la selección de Tariq Que se lució en manos de Filopo en la partida pasada Al menos en los primeros intercambios de las batallas Y luego falta un poco más Pero aún así, una selección de Tariq Es una selección bastante, bastante segura La pregunta es ¿Seleccionarán la Poppy en la primera rotación? ¿O la dejarán libre y lo bloqueará Laskin? La bloqueará Mira, las elecciones de Laskin Aparece entonces Ivern y Ash Ojo, esa, ahí está Bastante interesante debido a que está bloqueado Varus Y que no se pueden arriesgar a pasar la siguiente fase de selecciones De inmediato termina siendo Ash su prioridad Al momento de elegir tiradores Sí, interesante carril inferior entonces Por parte de Laskin ya de inmediato Asegurando la Ash Está seleccionado del Tariq Estaba seleccionado de hecho antes de que sacara la Ash Así que no está la opción como por ejemplo De poder sacar un Tankenge Para intentar defenderse en contra De ese tirador que acaba de sacar la escuadra de Laskin Y la respuesta de KLG fue justamente como lo mencionaban Necesitaban sacar la Poppy Para poder estar un poco más tranquilos En contra de la Camila en el carril superior Así que la sacan antes de la segunda fase de bloqueos Para poder asegurarla Sí, así que ahí está A ver cómo se empiezan a desarrollar los siguientes bloqueos Karma de KLG denegada Mientras que Laskin se toma su tiempo Caitlyn se la quitan de las manos Y probablemente no me sorprendería Otro tirador más bloqueado Por parte de Laskin Para evitar de que KLG Tenga algo más dentro del abanico de opciones Una Miss Fortune sería una buena idea La primera selección la va a tener KLG Podrían asegurar por ejemplo El Corki que todavía no se ve para el carril central Aunque está todavía la Syndra por ejemplo disponible Que la sabe utilizar perfectamente Rakis Así que también puede ser el plan Por parte de los jugadores de Laskin Lo concreto es así Es que KLG ya asegura sus dos bloqueos De la segunda fase En contra del Sonic En contra del soporte Lulu y Karma Completamente eliminados Y por parte de Laskin Primero en contra de Caitlyn Y luego en contra de la Syndra Interesante Sí, quieren que Rakis domine el carril central Necesitan que lo haga Así que se lo quitan de en medio Si quitan una Syndra Se abren bastantes oportunidades Para seleccionar en dicho carril Se muestra Draven No sé si sea su selección Lo veo poco probable Considerando que hay una Miss Fortune disponible Así que ahí está efectivamente La selección de tirador de KLG La desorientación del Taric Más la definitiva de Miss Fortune Pueden terminar haciendo mucho daño En el carril inferior Así que tienen que tener cuidado En eso los jugadores de Laskin Y eso sí Por su parte también KLG tiene que tener mucho cuidado Con la definitiva De esta Ash Que obviamente va a dejar Desposicionado alguno de los dos Y si conecta por ejemplo En contra del Taric Y no alcanza a utilizar su definitiva Antes de conectar esa desorientación Podría terminar cayendo Antes de que se le active su definitiva Y obviamente Pierde un potencial muy grande La composición de KLG Si es que eso pasa Por parte de Laskin Entonces la selección Va a ser Nami finalmente Para acompañar a Ash Y el eco nuevamente Por parte de Rackin En el carril central Previniéndole Que podría ser nuevamente La selección del Corki de Plugo Ahora A ver si es que Plugo Nuevamente crece Enfrentamiento en el carril central En donde si bien El Zeta Análisis Mencionaba de que No le va especialmente bien Un eco en contra de un Corki Aún así Se sintió un poco complicado Sobre todo en la fase de líneas El Corki de Plugo Por la cantidad de daño Que podía meter este eco Y también la relativización Un poco Que le cortaba la movilidad Y nuevamente Se repite El matchup En el carril central Ojo con eso El enfrentamiento se repite Así que Y mira Plugo No le gustó la selección Como que no está conforme Yo creo que Simplemente es un campeón Que puede aportar más Al equipo Que simplemente ir a apostar A ganar la línea Esto es interesante Porque En la primera partida Termina ganando Rackis En contra de Plugo Y ahora Si vuelve a ganar Es porque completamente dominó Así de simple O sea ya no hay No hay excusas Lo estaba dominando Hasta ahora Hasta ahora A Rackis Pero también está La experiencia Plugo ya sabe Más o menos Que se va a enfrentar Y como debería jugarle A este Rackis Por otro lado También recordemos Que Plugo fue El tercer jugador Que hizo más daño De toda la partida Luego de Rackis Y luego de Nifu Con el Jace Incluso Venía Plugo Que era justamente Del equipo contrario Del equipo que perdió Incluso Con este Corki Entonces Tuvo un impacto Muy importante De todas maneras En el juego A pesar incluso De haberse En algunos momentos Complicado Y en otros Sacando ventaja En contra Del eco De Rackis En el carril central Así que Quieren repetirlo Nuevamente Los jugadores De KLG A ver si es que Ahora pueden aprovechar Un poco más Estas ventajas Que pueden sacar Los primeros minutos Del partido Si Ya vamos a estar Saliendo de todas Las dudas Sobre si se llevará Tres puntos Para la casa Laskin O será Que KLG Logra ganar Un punto Y con ello Todavía seguir ahí Luchando para intentar No llegar A la relegación Recuerden que ahora Son los dos últimos lugares De la copa Quienes quedan En la relegación Y tienen que luchar Contra el segundo Y tercer lugar Del circuito De leyendas Pues El primer lugar Hasta ahora De hinchados Del circuito De leyendas Estaría pasando Directo Si Por fin Muy importante Un lugar Es que por cierto Como lo mencionaban antes Ahí en ese análisis Que por cierto CDL es todos los martes Lo va asegurando Lo va asegurando Born to Kill En el primer puesto Con bastantes puntos Y muy separado Sobre todo Del último lugar Que si no me equivoco Era Freedom Dive Que mantenía un punto Yo tengo una duda Si Benchados lo ha intentado Creo que Tres años consecutivos O dos al menos Y en esas oportunidades Estaba Vendetta Si ahora Si ahora clasifique Vendetta No está Significa algo Puede ser Puede ser Puede ser Mira puede ser Mira puede ser Pero al menos Bueno Es interesante ver Cómo se refresca O cómo se podría refrescar Porque también puede pasar Que en la fase de relegaciones No pase ningún equipo De la CDL Pero al menos Lo que sí o sí Va a ocurrir Es que uno De la CDL va a entrar Que es el primer lugar Así que A ver cómo le pasa Es otro tema Pero en realidad Va a estar bastante interesante La fase de clausura Con un equipo extra Y luego la apertura Del próximo año Con dos equipos Eso dice Yo lo que yo creo Que va a estar más interesante Es La final de la apertura Porque me contaron Por ahí Mentira porque ya lo vi Es espectacular Es un lugar único Así que bueno Ya lo saben El lunes el 20 Básicamente Se va a estar ahí Filtrando la información Va a estar disponible Para que todos ustedes Puedan saber Bueno Todo lo que necesiten Bueno Como podrán ver ahí En las pantallas De Sonic De hecho que se mostraba Estamos en una pausa No ha pasado absolutamente nada Bueno ahí estaba Estaban gankeando A Filopo Creo que era No Releno Sí Era Releno justamente El cargol superior De los jugadores De KLG Algún problemilla técnico De haber tenido No sé Con el mouse O el teclado Lo estaban arreglando Así que En cualquier minuto Comenzamos Con la segunda partida De la serie Que se viene realmente Importante Podrían ser Los siguientes puntos Que dejen a Lasky Más arriba de la tabla Una partida muy fluida Rafa la verdad Sin inconvenientes Cortas Sin problemas Sutiles No pasa nada Tranquilo chicos No se han perdido nada De hecho Esta pausa ocurrió Cuando ni siquiera habían salido Del sector De la base Del respawn Así que No es nada crítico Nada grave No se ha gastado Un destello No ha habido ningún intercambio Nada que destacar No es como en la vez anterior Que hubo un error en específico Y se tuvo que hacer el remake Ahora probablemente Bueno no sé en realidad Porque quizás ¿Cuál es el error? Pero por lo que se veía Por lo que veíamos en las cámaras Al parecer Era un tema técnico Simplemente Del mouse O del teclado De relenos Así que no debería haber Muchos problemas Y en pocos segundos más Deberíamos estar reanudando Mi duda hasta ahora Es Los puntajes Ya se empiezan a acomodar Cada vez dejando Bueno en primer lugar Por ejemplo Se están peleando Laskin con Isurus Hay que ver Quién le va a intentar luchar Por arrebatarle Esos lugares Recuerden que A diferencia de lo que ha sido Los otros años En este en particular La apertura Cuando ya pasas Cierta fase Empieza el gauntlet Básicamente En donde se repiten Donde se reparten Perdón Todos los jugadores Y se van enfrentando Entre ellos Es una modalidad nueva Entre comillas Que aplica al menos Para lo que ha sido la copa Que va a poner un poco más de sabor A como ha sido En general La clasificación de cara Hacia ganar la copa Y sobre todo Muy importante Que cambia ahora El hecho del primer Y cuarto lugar Antes era casi lo mismo Porque ambos tenían que jugar Una semifinal Y si es que ganabas Eso la final Ahora importa mucho Porque si estás en primer lugar Tienes que jugar menos juegos O ganar menos juegos Para poder estar directamente En la final Así que Muy pero muy importante La tabla de posiciones Para ver cómo termina Entramos ahora sí A la grieta del invocador A la última partida Del día de hoy Y en la esquina Inferior izquierda De la pantalla Y de color azul Aparecen los jugadores De Last Kings Se cayó justo ¿Por qué? Sí, sí Quería escuchar Quería escuchar justo Que Ay, ay, ay Vamos sin cos Hay que transmitirle Con nuestro poder mental Sí, que siga molestando Que siga jugando Bueno, pero en fin En la esquina Superior a derecha De la pantalla Y de color rojo Pasión Sangre y ambición Tenemos a los chicos De Chaos Latin Gamers A ese entonces Las risas son muy particulares De ciertos campeones Sobre todo la de Ivern Es una de las mejores Definitivamente A ver, entonces ¿Cómo va a estar El carril superior? Dejaba libre la Camille Estamos en el parche 7.3 Tal vez no tiene Tanto impacto Tanta importancia ¿Cómo se va a poder Enfrentar en contra De Relenus? Muchas incógnitas Que resolveremos Probablemente De este enfrentamiento El tema es ese Una Poppy En contra de Una Camille Por su quita habilidades Sobre todo Por su voluntad inalterable Es la que le permite Controlarla Ese es el tema La puedes controlar La puedes No creo que sea ¡Uy! Cuidado Que se te escape Un segundo ¿Qué pasó? De la nada Tierbull Se dio cuenta Que había algo extraño Ahí Saltó con destellito Así pero ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! Con permiso ¿Qué crees que estás haciendo? Para la casa lo mandó Lo espantó completamente De hecho lo forzó Incluso hasta gastarle El propio destello A Incos El tema Bueno para terminar El tema del carril superior Es que Poppy Te permite controlar En cierta manera Te permite estar mejor Equipado para pelear En contra de una Camille Pero no le vas a ganar La línea como tal Es decir La vas a mantener ahí Controlada Que no se te escape Pero cuando empieza La batalla en equipo Se lleva un par de asesinatos Y hasta luego Sobre todo Una vez que termina sacando La fuerza de la Trinidad Y el problema también Es que Independiente que seas una Poppy Te es más fácil Que otro campeón Quizás en contra de Camille Sí Pero no es un regalo Y Relenus En contra de Nifu Creo que ahí Hay una Como que carece un poco Entonces no sé Vamos a ver cómo resulta Luego también del nerf Que recibió Camille En el 7.3 De momento Sacando bastante ventaja Realmente En el carril superior Ha estado presionando Bastante En contra de Relenus Lo ha mantenido De hecho debajo de la torre La mayor cantidad Del tiempo Y cuando hay intercambios De daño Definitivamente Sale en su ventaja Nifu Sobre todo con el escudo Con la pasiva que tiene Sigue metiendo presión En todas las líneas Básicamente Los chicos de Laskin No dan tregua Me los mantienen Metido bajo la torreta A todos los jugadores De KLG Una prisión de agua Para molestar Zeroth que intenta Defenderse Nada grave La presión de la jungla Va a ser la clave Y es ahí donde Tierwolf ha logrado Marcar territorio Al menos cubriendo Su propia jungla En tema de últimos golpes Están con bastante ventaja La escuadra de Laskin En el carril superior Y en el carril inferior Pero en el carril central Se vio un poco más complicado A Rakis Sobre todo por la primera Oleada de súbditos No estoy seguro Cómo pasó exactamente Pero Rakis sacó Dos súbditos En la primera oleada Si la verdad Se le complicaba un poco La presión de Plugo Se sintió Y es el tema Al menos hasta que tenga Su definitiva Va a estar difícil Los intercambios De Rakis En contra de Plugo Además También hay que ser francos En la primera partida Si bien termina ganando Rakis en la línea Y en general la partida También porque le fue Bastante bien 9-2 Tampoco es como que Le fue mal a Plugo Le pasaron por encima Él iba a 7-2 Plugo No iba mal Entonces No va a ser fácil Para ninguno de los dos Ese carril Se está acercando Tiergulf al carril inferior Cuidado con esto Rafa puede caer El primer asesinato Ahí está Desorientado de inmediato Ralentizado seguido La exonación La primera sangre La queda como de lugar Destellos defensivos Y logran salvarse De una situación Comprometedora Exonación de inmediato Le cae encima Rakis No tiene su definitiva Intenta ganar tiempo Se reposiciona Cuidado que está esperando El enfriamiento Podría ser el momento Muy buen Valkiria El destello que lo persigue Lograba escaparlo De por poco Estos chicos juegan al límite Esto es casi el duelo Uno contra uno Así de simple Sí Literalmente Plugo quedó realmente crítico Uy mira Está esperando Los hincos Se va a encontrar De todas maneras Con Tier World Uy ¿Cómo sale de ahí? ¿Cómo sale de ahí? Cuidado Así Así mismo Pensé que le iba a cerrar El paso un poco Plugo Pero la verdad Está muy herido Así que Sí podía escapar Sin mayor Y aparte que recordemos Que Rakis tiene La teletransportación Al igual que la partida pasada Así que Podría volver rápidamente A la línea De hecho probablemente Saque con esto Ventaja importante En contra De Plugo Quien recién se acaba De devolver también Lo va a buscar Presionar Y probablemente Pierda algunos súbitos Que puede ser Que no los pierda Del todo el equipo Porque probablemente Los va a sacar Tier Wolf Pero sí van a estar En desventaja Entre Plugo Y Rakis Creo que Relenus Creo que Relenus Y KLG en general Alcanzaron a ver A Incos Cuando estaba entrando El triple arbusto Creo que lo alcanzaron a ver Porque cuando está Entrando se desvanece El Sentinela Tengo mis dudas Pero bueno Independiente de eso Es un Ivern Si tiene castigo Puede hacer la jungla Pero a la velocidad De la luz O sea muy muy rápida Así que Tier Wolf tampoco Va a tener tiempo Para reaccionar Al menos Para defender Los rocosos Del carril superior Estamos ya entonces Dentro de los 6 minutos De la partida Todavía no vemos La primera sangre Aunque Han Existido ocasiones Importantes de daño Sobre todo La que vimos Hace unos segundos atrás En el carril central Pero aún así Una diferencia de oro De aproximadamente 0,5K A favor del escuadra De las Kings Principalmente Por los últimos Golpes de ventaja Que se mantienen En el carril superior Se mantienen En el carril central Y ahora también hay En el carril O sea Se mantienen En el carril inferior Y ahora también hay En el carril central Con un Rakis Que está 47 subtitos Contra 46 De plugo Se repiten entonces Dos selecciones Importantes De la partida pasada Que es Un Un Korki Y también Un Tarik Al menos en las filas De KLG Se cambia entonces Se llaman por un K6 Que era lo que tenía Las Kings En la mesa anterior Pero quiero ver Cómo va a funcionar Cuidado De inmediato el ultimátum Hashtag Pero estaba El veredicto De la guardiana Y lo manda Para el espacio Conmigo no Le dice Renus Me va a jugar A otras tierras Y lo expulsa Hacia la torreta Estoy seguro Creo que Termina evitándole La desorientación La carga heroica A Renus No sé si con la definitiva O con la E Cuando salta Se la termina cancelando Pero Lo que sí Obviamente sirvió Es que Renus No termina Sobreintando A pesar Incluso De que en un momento Estaba pegado A la pared Nifu Y Termina sin poder Contestar Básicamente En el intercambio Gasta su definitiva Nifu Sí Pero aún así También termina Forzando a gastar La suya a Renus Venga Hacia el sector De la bonificación azul Plugo le viene Perfecto Hoy mira Le quiere cerrar el paso Queda expuesto a la torreta Recibe un golpe gratuito Cuidado con eso Rakis Intercambios innecesarios Que Plugo Por supuesto No perdona Recordamos también La tibia jugada De Echo Se mostró La CAM Por ejemplo Y Creo que también La vimos un par de veces Con Faker Mira que bien ahí Soniki Muy bien Soniki Intuyó que iba a ser Esa jugada Que la verdad era Bueno Un poco evidente Considerando que era La manera más fácil de salir Pero casi lo calcula Perfecto Donde lo hubiera desorientado O sea Realmente no es tan fácil Porque La posición donde Va a caer Cambia mucho Dependiendo del ángulo En donde esté De la planta explosiva O sea Moverse un paso más Te cambia completamente Sobre todo cuando estás tan cerca De la planta explosiva Así que Creo que lo leyó Bastante bien Soniki Porque estuvo a punto a punto De conectar Esa Esa burbuja De agua El tema de De Echo Es que Recordemos que cuando El como perfecto Es lanzar la Q La bola Por decirlo de alguna manera Para que conecte En contra del rival Que llegue la primera carga Y tú Te lanzas justo Cuando se va a devolver Entonces al final Le pegas El golpe de la E Que es una carga más Y la vuelta de la Q Que termina detonando Las tres cargas Entonces Tú Cuando llegas al rango mili De inmediato Detonas La ralentización Y tu bonificación De velocidad Y eso te permite O girar Por ejemplo Para intentar evitar Tiros de habilidades O simplemente Hacer daño de hostigamiento Lanzas la Q Pegas la E La conectas Y luego retrocedes Y esquivas todo el daño En el rival Algo que pudo aplicar Rayquiz en la partida Recién pasada Vamos a ver si ahora También va a estar así De iluminado Para poder sacar La mayor ventaja posible Tiergolf No lo he visto demasiado presente En esta partida todavía Es un K6 Necesita tener presencia Necesita sacar ventaja Es el motivo principal Por el cual se selecciona Aunque considerando El balance Que se le hizo hace poco Se le tiende A mejorar también Ahora a su W Uy mira La presencia inalterable Que le evita Poder entrar de lleno Y venía el ultimato Un hashtag Pero que paso Salió del rango Nada que hacer Y eso le impide la escapada A Rayquiz complicado Mientras tanto En el carril superior Se terminan llevando La primera sangre El asesinato en contra De Renus Pero Rayquiz cae En medio del fragor De la batalla Al menos Evitó que llegaran los refuerzos Al carril superior Y con ello La primera sangre Es para Laskin Termina sacando ventaja De Laskin claramente Con la primera sangre Que se llevan en el carril superior De hecho ya se ve Un K de diferencia Vencedor A favor de la escuadra De Laskin A pesar de que van igualados En el tema De asesinatos Sigue metiendo presión Entonces en el carril superior Laskin Van a intentar llevarse Esa torreta Mientras que KLG Dice bueno Si no podemos llegar A defenderla Al menos Nos vamos a llevar Un objetivo Pero cuidado con esto Es Rayquiz Con la teletransportación Y de inmediato Se repliegan los jugadores De KLG Cuidado Muy buen tsunami Le corta El ama a la acera Acelot De inmediato Filopo tiene que aplicar Su definitiva Para reposicionarse Gana tiempo importante Con esa flecha de cristal Encantada Venía a la prisión de agua Pero logran reposicionarse Mientras tanto Mira Rakis Nifu termina el trabajo En el carril superior Y Rakis tranquilo Llegaba con la teletransportación Y termina evitando Completamente Que saque la bonificación Del dragón Intenta ganar tiempo Nifu Le da el tiempo suficiente Incos Llegaba Y cuidado Dos contra uno Rayle no se le complicaba No le deja pasar Los súbitos Nifu se le complica Pierde tiempo importante Se va a lanzar bajo la torreta Cuidado con esto En contra de una Popis Peligroso Si Muy arriesgado Termina simplemente Retrasadiendo Lo dejan crítico Arrele no se en el carril superior Pero Laskin saca Ventaja en todos lados Finalmente No puede responder KLG Intentaba llevarse El asesinato de Zou En el carril superior El tsunami De Sonic Fue perfecto Para evitarlo Y luego el dragón Intentaba sacarlo En intercambio De la torreta del carril superior Y llegaba Rakis Con la teletransportación No podía hacer nada Se reposicionó muy bien Rakis Le hizo la combinación perfecta Pero el sobrechizo Es una vez más Igual que la primera partida Rakis tiene maná Le salva la vida Rakis tiene maná Le puede saltar Con su pulsa Z Destello para adelante Y Zaz Plugo que no puede creer Lo que pasó Se confía Se descuida un segundo Y Rakis Que no perdona Soleado le dice Rakis En el carril central Finalmente Ambos carrileros centrales Quedan con el mismo marcador Un asesinato Y una muerte en contra Eso sí Un poco de ventaja En últimos golpes Para Plugo A esta altura El problema El problema Eso sí Es que en las otras líneas Está muy complicado KLG Son 10 últimos golpes De ventaja En el carril inferior Y 20 casi De hecho más Un 23 En el carril superior Sigue empujando Ahora el carril inferior Que es la clave Lo que tú mencionabas Los súbitos de diferencia Que hay Por parte de Nifu Empiezan a pesar Empiezan a tomar Protagonismo Porque por ahora Suma ¿No? Suma muchísimo Ya tiene Ojo con esto Ya tiene La fuerza de la trinidad Y es un antes y un después De una Camille Con este objeto Definitivamente Se va a ver mucho más complicado Ahora Relenus Y probablemente Con la potencia Que tiene Camille Si es que Se usa perfectamente Podría incluso Hasta encargarse De la emboscada De Tierbull Así que se le complica Mucho a la escuadra de KLG Poder defender realmente De la presión Que puede hacer este campeón Ahí está Se lleva Las bonificaciones Respectivas Va con todo Y invoca A la todopoderosa Decepticon Stacy Que aparece De una manera muy cinematográfica Cuidado que ya no se regenera vida Ojo con eso Un tema clave Del 7.3 Racky sonea perfectamente A Plugo Se tiene que reposicionar Con un Valkyria Llega el tsunami Le llega todo Filopo tiene que utilizar Su definitiva Pero ya En este momento Oh le llega El ultimato Un hashtag No lo dejan escapar Y murió con la definitiva Filopo así de simple Murió con su definitiva No lo utiliza Y eso lo castiga Completamente Laskin Era la única arma Que podía evitar La iniciación total De los chicos De Laskin No lo hacen Y pasan por encima Se lleva la torreta Cuatro asesinatos Y solo Relenus Quedan pie Cuatro asesinatos Se termina llevando Laskin Dentro de los 13 minutos De la partida Esta jugada Podría haber decidido Todo el encuentro Porque termina sacando Mucha ventaja Laskin Ya se llevaban Se llevaban la primera torreta Hace poco En el carril superior Ahora se lleva la torreta Del carril inferior Y se van a llevar también El primer dragón del juego Y es un dragón infernal Así que aumenta aún más El daño que está metiendo Yarrakis Que va 3-1-2 Luego de la batalla Llegaba Plugo con todo Y la Valkiria Que choca contra el muro Vamos Un cabezazo Contra el muro Se dio Plugo Nada que hacer Quedó complicado Como para intentar Llevarse la vida de Inkos Inkos tenía destello todavía Podría haberse escapado Pero aún así Forzaba el destello Así que hubiera sido Un buen intercambio Por la Valkiria Pero termina conectándola mal Y se acaban La Sonic Que utiliza muy bien Ese Tsunami Para darle tiempo A toda la escuadra Laskin A reposicionarse Además hay otro tema clave Y es que Celot queda desorientado Y eso fue determinante Para que los jugadores De Laskin Ganasen la batalla Porque en la balacera Les iba a llegar A todos los jugadores De Laskin De hecho les llega La primera oleada Y vi como bajaba esa vida O sea el daño Podría haber estado El tema es que Le cortan La definitiva Y por ende Se quedan sin arma Los jugadores de Kaleje Y además un detalle Como anexo Es que Filopo Estaba muy lejos Del equipo de Kaleje Como tal Estaba muy alejado Y por ende su definitiva No servía casi de nada Atento con esto Rakis que se lanzaba En el duelo Uno contra uno Pero luego llegaba El segundo Y cuidado Ya estaba Venía con todo Se lo puede llevar No lo permite Plugo Por eso Rakis reacciona Y dice Bueno Lo tenía ahí Se me escapó A duras penas Sí Les faltó prácticamente Nada para poder saltar Y si es que llegaba a saltar Se iba a la vida de Tierwolf Pero llega la prohibida Rafa ahí estaba Daisy La pensé que está le encantada Esa quebra cintura Tierwolf que logra Esquivar de buena manera Plugo que llega Con todo Los refuerzos vienen en camino Intenta ganar tiempos Sus cincos Mira cuánto tiempo gana Sonic llegaba La prisión de agua Que falla por poco Lo levanta hacia los cielos Esa Daisy Y como siga El tsunami La inmunolabilidad Por parte de Filop Ahora sí Tierwolf que está En una mala posición No se puede llegar Y lanzar Y realmente De manera milagrosa Se termina encerrando Sin morir nadie Rakis llega con la teletransportación Pero demasiado tarde Y no termina nada Terminan devolviéndose a la base Simplemente Los jugadores de KLG Pero aún así Terminan ganando el pulso Laskin se queda en la posición Del mapa Y ahora van a aprovecharla Para poder presionar Por el carril central Una torreta A ver cuánto resiste Hay un dragón infernal Que aumenta un poco el daño Uy Falla a los minions ¿Cómo que le falla? Le daba a los minions Le desmandó lejos Ganó tiempo Pero no es suficiente Sí, no, por supuesto que no Uy, ahora quedó casi Ahí está No, lo fallaba nomás Y eso le termina costando La torreta Y por poco Pudo haber sido incluso Una iniciación Llegamos a los refuerzos De KLG y ahorita De que esto termine En una peor situación Ahora se viene la presión Por parte de KLG En el carril central Pero todavía está Rakis con vida Está Sobo atento No tiene la flecha encantada Eso sí Uy, mira La desorientación En contra de Silo Qué bien, Soniki Qué bien, Soniki Muy buena presión de agua Directo en dos De los que tenía que darle No hay cómo frenar la iniciación Y empiezan a caer rápidamente Los chicos de KLG Fluo complicado Destello forzado Lo persigue Rakis No lo va a dejar en paz Es su momento de brillarte En definitiva y todo Saltaba Tierwall Se devuelve Le da tiempo Entraba con todo El ultimato Un hashtag Entra Manifif Fulmina Rápidamente Precisión quirúrgica Todo un cirujano Cercena sin problemas A todos los chicos De KLG 9-2 El marcador Y van por otra torreta Qué buena iniciación Por parte de Soniki Luciéndose con esta Nami No sé si va a ser El MVP realmente Está jugándosele a un candidato Pero El problema es que Está convirtiendo Contra Rakis Que se ha lucido Con el eco En las dos partidas De la serie Así que está Complicada ahí Pero mira Iniciación perfecta Se venía prácticamente El wombo combo De la desorientación También Además Filopo no tenía Su definitiva Como para intentar Frenar La iniciación Que Bueno La buena iniciación Que hizo Soniki Así que Estaban con las manos Atadas O sea Explotaron los jugadores De KLG Explotó el tirador Que era mucho daño extra Y bueno Ya Lo que mencioné En la partida recién pasada Escapar de un eco Casi imposible Luego llegaba Hasta la fecha Encantada Tierwolf Y el ultimato También de Nifu Para poder asegurarlo Rápidamente Terminaban llevándose Cuatro asesinatos O tres al menos Creo que tres Terminaba asegurando Lasking en el carril central Defienden su torreta Y logran presionar Fuentemente también A los jugadores de KLG Se les complica Completamente la partida A los chicos De KLG Están complicados ¿No? Contra la espada Y la pared Pero los únicos De Nifu 190 A los 18 minutos Es que Es lo que te mencionaba Poppy tiene las armas Como para evitar morir En el carril superior En el duelo Uno contra uno quizás Sobre todo si tienes La torreta en pie Porque la presencia Inalterable le da tiempo Uy cuidado Mira el daño Que está metiendo Rakis Cuidado Plugo Cuidado Plugo Lamentablemente Tierwulf Va 0-2 Y también algo lamentable Es que todavía no está Barón Pero bueno Son detalles Van a 1 minuto 18 Pero bueno Pero van por el heraldo Sigue hostigando Y lo que te decía Rakis no va a dejar En pasa Plugo Principalmente para evitar Uy queda la gran ruptura Uy no le da Y queda con extención Encima Le va a peor situación Rakis tiene que correr Ahora por su vida Mira la velocidad Pero no se lo permitía El escape Se confía demasiado Y termina cayendo Cuidado Que está Inkos Ganando tiempo Llega el Tsunami Ralentiza muy bien A Tierwulf Y también Oh Renus Lo levanta con una prisión De agua perfecta Entraba Nifu No perdona Y los cercena de inmediato Desorientado está Nifu Gana tiempo importante Para que se reposicione Todos los jugadores del Asken Y cae también Renus De una manera bastante fácil La verdad Considerando que tiene Muy poca itemización Llega los refuerzos La fuerza aérea De los chicos de KLG Llegaba Plugo La balacera Pero no termina nada Termina de todas maneras Llevándose un par de asesinatos La escuadra de Laskin En contra de Relenus Y en contra de Tierwulf Y aparte Lo más importante Se llevan La bonificación del heraldo Que le va a servir muchísimo A Nifu Va a estar realmente imparable En empuje dividido Acaba de salir el dragón también Es un dragón de los océanos Así que a ver si es que Se anima Tanto la escuadra de KLG Como la escuadra de Laskin Obviamente Laskin Con la ventaja que tiene En estos momentos Probablemente Es el candidato A llevarse Esta bonificación Pero ojo Que si plantean bien la situación Podría ser una buena oportunidad En un lugar cerrado Donde hace mucho daño En área Los cohetes de Plugo Donde la definitiva De Silo También importa muchísimo Donde las desorientaciones De Filopo Pueden ser la clave En ese lugar cerrado Todo esto ha pasado Recién Hasta el minuto 20 Toda esta ventaja Que lograron acumular Los chicos de Laskin Es recién el minuto 20 Y cuando ya entremos Tier 2 Nifu en el carril superior Cuidado Mira el duelo Estos chicos Que se dan y no consejos No paran de darse con todo Y cuidado Que también el carril central Hay acción Flecha que está encantada Le interrumpe La definitiva A esa Miss Fortune Con una muy buen tsunami Esa Sonic Que está imparable La conecta todo Como debe ser Sigue la presión En el carril central Sé que pueden llevar A esa torreta Deben darle focus Y prioridad Pero se retracta So Tiene que reposicionarse Está muy herido En el duelo Moría Rakis Termina muriendo Rakis En el uno contra uno En contra de Plugo Ahora Han estado muy frenéticos Los duelos Entre ambos carrileros centrales Realmente Y creo que la mayoría Los ha terminado ganando Plugo En el intercambio Pero aún así El problema es que Mientras gana ese duelo Uno contra uno Plugo El resto de su equipo No puede hacer nada Contra el resto De los jugadores de Laskin Sí Y además queda muy herido Entonces tampoco es como Que pueda llegar de inmediato A ayudar Así que ese es el tema Se le complica a ratos De hecho no Por toda la partida Hasta ahora A los jugadores de Kale De hecho los cuatro asesinatos Que tiene Plugo Creo que los cuatro Han sido en contra Sí Los cuatro han sido en contra De Rakis Y es el único Que tiene muertes en contra Además hay otro tema Y es que KLG hasta ahora No ha podido derribar Ninguna torreta Ni una sola torreta Ningún dragón Nada Están completamente acorralados Dentro de su jungla Y cada minuto que pasa Se les acorta un poco más Porque la presión De Laskin cada vez Más y más fuerte Y cada vez destruyen Y destruyen las torretas Hasta que finalmente Van a quedar completamente Encerrados en su base Cuidado Atento al carril super Wow Mírase daño Es que no tiene defensa mágica Eso también es clave No tiene defensa mágica Así que una combinación Y le quitó La mitad de la vida Está a nivel 12 Nifu está a nivel 14 Ojo con eso también Un tema muy importante Imagínate si Nifu Llega a saltarle encima Así lo Te explota Así de simple Sí Literalmente Desaparece en un instante En un instante A ver entonces Qué es lo que planea La escuadra de Laskin Para intentar aprovechar Un poco más La ventaja Que mantienen En estos momentos Al parecer Va a ser empuje Dividido nuevamente Camil 1-3-1 de hecho Camil en el carril Inferior En contra de Relenus Y en el carril Superior Rakis En contra de Plugo Nuevamente El duelo De carrileros centrales Quieren a esa torreta Como de lugar Necesitan abrir un poco más El campo de visión A favor de Laskin Y ahí está Termina cayendo Al final La torreta Costó pero termina cayendo A diferencia de la partida Pasada Con el tema del 1-3-1 Que les explicaba Y la ventaja que tenían En el 3-3 La escuadra de KLG Ahora claramente No tienen esa ventaja Tienen Primero que nada Primero que todo No tienen como iniciar Muy muy fuerte O sea la única forma De iniciar En ese carril central Sería con el destello Y la desanestación de Filopo Pero en contrarrespuesta Tienen la definitiva de Sou Tienen el Tsunami incluso E incluso Incos Termina siendo muy muy tanque Por ejemplo a Sou Así que va a ser muy difícil Acabar con el daño En ese carril central O sea No puede realmente KLG ahora Pelear ese 3 contra 3 Y por lo tanto Si es que no planea algo Y se mantiene Este empuje dividido Va a terminar perdiendo Toda la base Acaba de también perder El carril inferior La torreta Tier 2 Del carril inferior En IFU Se la lleva sin problemas Nadie logra llegar A rescatarla Así que es un trámite No más Para NIFU Que por ahora Va muy bien 276 subidos 100 subidos De diferencia 94 O sea Es una diferencia Muy grande La cantidad de subidos Que tiene NIFU Es para los 27 minutos De la partida Los tiene 5 minutos antes Bueno 3 minutos antes 94 Bueno Prácticamente 100 subidos De diferencia A favor De NIFU Es demasiado Es demasiado Está completamente Fuera de juego Relnus Que además Se va quedando Corto en nivel No tiene todavía La cantidad de defensa Necesaria Como por ejemplo Para aguantar Un daño súbito De Rakis Todavía no tiene Defensa mágica Pero le haeron a NIFU Lo viste Sí Le pegaron al varón Cuando se lanzó Quería dejar mal parado Filobo Menos mal Que no le dio el rango Otro tema importante Ahí la reducción Del rango De esa E De NIFU Parece ser que en este caso No es suficiente Le da con todo A plugo No puede escapar Le pone la habilidad Le ha dado un segundo aliento A los jugadores de KLG Se van a reposicionar Relnus Se lanza en medio El favor de la batalla Ahora sí Le llega con toda la balacera Se reposiciona Celos Pero es demasiado tarde Cae toda la fuerza De Laskin En contra de KLG Zou va llegando Estaba demasiado atrás Pero aún así Valió la pena Para poder llevarse asesinatos Mira Rakis Wow No te creo Lo que juega este chico En el último segundo Con el impacto Con el que podría caer Ocupa la cronorruptura Y se salva para luchar Un día más Termina ganando definitivamente El enfrentamiento De Laskin Tal vez no por tanto Inició de muy buena manera KLG Sobre todo porque La definitiva La balacera de Celos Terminó conectando Creo que completa En contra de al menos Tres jugadores de Laskin E hizo muchísimo Muchísimo daño Fluco también estaba En buena posición Y pudo encargarse Hasta el final Incluso Casi se termina llevando La vida de Rakis Pero aún así La diferencia era tanta Que el KLG No pudo responder del todo Y terminó perdiendo De todas maneras El enfrentamiento Si bien hizo lo posible Utilizando su definitiva Casi al completo Le faltó un poco El momento que entra Rakis Tiene que reposicionarse Y eso termina Quitándole un poco de daño Bastante de hecho A los chicos de KLG Ahí está la repetición De la jugada Bueno también dijo Que falla su definitiva Obviamente el objetivo Era asegurar a Tierwolf Y termina conectando En contra de Fluco Y aquí es donde Queda en una línea frontal Tres jugadores de Laskin Y lo aprovecha Completamente Celos Para conectar con su balacera Mucho daño Y a pesar de que llega Rakis También logra hacer mucho daño Mira Fluco Nadie le toma pendiente Todavía hasta este segundo Porque estaban preocupados De Relenus Que estaba entre medio De todos Y puede hacer daño Prácticamente gratuito Hasta que se queda Solo en contra de Rakis Casi le gana Pero estaba Sou también Para poder ayudarlo Hay otro tema Y es que Incos Él solo Bueno gracias a Deisy También Logró soñar a Cielo Y a Tierwolf Él solo Logró sacarlos de la pelea Al punto de que Le permitieron por fin Llevarse a un plugo Que estaba muy escurridizo Y que estaba metiendo Demasiado daño Detalle al margen también Tardó un poco En utilizar a Deisy En esa batalla Quizás se lo hubiese utilizado antes Incluso pudo haber cortado Un poco la definitiva de Filopo O sea no cortarla Ya que si la activas Ya va en camino No se puede interrumpir En ese momento Pero al menos Darle el tiempo necesario A los jugadores de Laskin Para matarlo Antes de que llegase Esa definitiva De todas formas Termina Salvando el día Metiendo presión En contra de Cielo Y Filopo Y con ellos O sea y Tierwolf Y con ellos Sacándolos de la pelea En la Mambarona Hay un Sentinela Que está puesto en el río Pero no tiene idea Los jugadores de Cali Porque no lo vieron Ahora lo suponen Porque acaban de ver Teletransportación De Nifu Cuidado mira Hay un Tierwolf salvaje Que se lo pueden llevar Y bueno Explotó Así de simple Ultimatum para ti Explota Y es Varón Completamente gratuito De hecho con una Con un bichito de regalo ¿No? Con un K6 Que se lo terminan llevando Los jugadores de Laskin Literalmente tres definitivas Para poder asegurar El K6 de Tierwolf Había que matarlo Sí, obviamente Había que asegurar Esa bonificación del Varón Y lo hace perfectamente La escuadra de Laskin Ahora se viene a presionar Le falta uno A los jugadores de KLG Tienen Son cuatro solamente Para poder defender la torreta Así que atento Con el desempeño de Laskin Cuidado con la balacera Racky saltó en cima Dijo no Con nosotros no Hay que erradicar rápidamente Al tirador y se lo lleva Sigue avanzando Relno se reposiciona Destellos defensivos Acaba de explotar Filopo Plugo que se reposiciona Muy bien Sigue metiendo Cuanto daño puede Pero es demasiado Le llega toda la furia De los últimos reyes Se terminan llevando A los cuatro jugadores Que quedaban en pie de KLG Acaba de reaparecer Tierwolf Pero es un K6 No puede hacer absolutamente Nada para defenderse Y cuéntame Rafa ¿Qué tenemos? Tenemos Cheque Para Laskin Que se lleva Los tres puntos De la serie Gracias a Libre Está bloqueado El Jhin Así que van a dejar O el Varus O la Camille Los jugadores de KLG Lo prende muy bien Laskin Con cualquiera de las dos Selecciones Podrían sacar mucha ventaja Y tal vez La mayor ventaja La sacarían con la Camille Así que sería Sería la opción Tal vez para KLG Simplemente dejarle El Varus A Laskin Es que ese es el tema De las comillas mecánicas Selecciones bloqueos Donde más se lucen Los entrenadores Y es el tema De que el lado azul Uy van a dejar Camille Y se lo van a dejar a Nifu Debo ser franco Que no sé No sé qué tanta maestría Tenga Nifu Con Camille en sí Pero las características Que tenga Camille Es un campeón para Nifu Ese es el tema Así que cuidado Con lo que acaba de Cometer De lo que acaba de permitir KLG También recordemos Que estamos en el parche 7.3 En donde a Camille Se le castigó bastante En donde por ejemplo Ya no gana la velocidad Extra de velocidad La bonificación Perdón Extra de velocidad A menos que impacte A un campeón rival Lo que es un debuff considerable También hay otros A ser así Pero sí apuesto A que tal vez Tierwolf pueda sacar Algo más Algo más loco Algo más Loco pero seguro Digámoslo Algo tal vez Que a él le acomode Personalmente Independiente Si está o no Dentro del meta No sé Lissín tal vez Tendría que parecer Que conozco Sé que Tierwolf Ha jugado mucho Con este campeón A lo largo de su historia Lo maneja muy muy bien Podría parecer Tal vez no es tan loco Como esperaríamos Porque igual sabís Pero sabes que puede ser O sea A ver Sé que es completamente Fuera del meta Lo sé Pero sí también Conozco a este jugador Y si me fuerzas a decir Una selección que no No Una selección que Que lo puedas Digamos que a él le acomode Independiente Si aplica o no en el meta Es Nidali Con esta campeona La se va a usar muy bien Le sabe sacar muchísimo provecho Vuelvo a repetir Sé que está completamente Fuera del meta Pero vamos Si lo fuerzan un poco ¿Por qué no? Ahí están entonces los bloqueos Comienza Laskin Con un Ryze denegado Jace también Mientras que KLG Decide denegar A Leblanc Y a Rengar Uy quedará la Camila Otros temas que se retocaron A este campeón Así que Cuidado con La sorpresa que pueda hacer Camila en el 7.3 Vemos ya también Las selecciones por parte De KLG Un Kha'Zix asegurado De inmediato Para la jungla de Tierwolf Y también la selección De Tarik Que se lució en manos de Filopo En la partida pasada Al menos en los primeros Intercambios De las batallas Y luego falta un poco más Pero aún así Una selección de Tarik Es una selección Bastante, bastante segura La pregunta es ¿Seleccionarán la Poppy En la primera rotación? ¿O la dejarán libre? Y lo bloqueará Laskin La bloqueará Mira las selecciones De Laskin Aparece entonces Ivern y Ash Ojo esa Ahí está Bastante interesante Debido a que está bloqueado Varus Y que no se pueden arriesgar A pasar la siguiente fase De selecciones De inmediato Termina siendo Ash Su prioridad Al momento de elegir Tiradores Sí Interesante Carrera inferior entonces Por parte de Laskin Ya de inmediato Asegurando La Ash Está seleccionado El Tarik Estaba seleccionado De hecho antes De que sacara la Ash Así que no está la opción Como por ejemplo De poder sacar un Tamkench Para intentar defenderse En contra De ese tirador Que acaba de sacar La escuadra De Laskin Y la respuesta De KLG Fue justamente Como lo mencionaban Necesitaban sacar La Poppy Para poder estar Un poco más tranquilos En contra de la Camila En el carril superior Así que la sacan Antes de la segunda fase De bloqueos Para poder asegurarla Sí Así que ahí está A ver cómo se empiezan A desarrollar Los siguientes bloqueos Karma De KLG Denegada Mientras que Laskin Se toma su tiempo Caitlyn Se la quitan de las manos Y probablemente No me sorprendería Otro tirador Más bloqueado Por parte de Laskin Para evitar De que KLG Tenga algo Más dentro Del abanico de opciones Una Miss Fortune Sería una buena idea La primera selección La va a tener KLG Podrían asegurar Por ejemplo El Corki Que todavía no se ve Para el carril central Aunque está todavía La Syndra Por ejemplo Disponible Que las ha de utilizar Perfectamente Rakis Así que también Puede ser el plan Por parte de los jugadores De Laskin Lo concreto es así Es que KLG Ya asegura Sus dos bloqueos De la segunda fase En contra del Sonic Y en contra del soporte Lulu Y Karma Completamente eliminados Y por parte de Laskin Primero en contra de Y luego en contra De La Syndra Interesante Si quieren que Rakis domine El carril central Necesitan que lo haga Así que se le quitan De en medio Si quitan una Syndra Se abren bastantes oportunidades Para seleccionar En dicho carril Se muestra Draven No sé si sea su selección Lo veo poco Poco probable Perdón Considerando que hay Una Miss Fortune disponible Así que ahí está Efectivamente La selección De tirador de KLG La desorientación Del Tariq Más la definitiva De Miss Fortune Pueden terminar Haciendo mucho daño En el carril inferior Así que tienen que tener Cuidado en eso Los jugadores De Laskin Y eso sí Por su parte También KLG Tiene que tener mucho cuidado Con la definitiva De esta Ash Que obviamente Va a dejar Desposicionado Alguno de los dos Y si conecta Por ejemplo En contra del Tariq Y no alcanza A utilizar su definitiva Antes de conectar Esa desorientación Podría terminar cayendo Antes de poder Antes de que se le active Su definitiva Y obviamente Pierde una